bueno gente antes de comenzar con este vídeo les dejo con en la descripción de este vídeo esta página en la cual ustedes pueden conseguir diamantes todo lo referido a free fire lo pueden conseguir en esta página mira que hay un vídeo donde ustedes pueden verlo y les explican cómo tener diamantes fue generado alrededor de 2000 diamantes en tan sólo cuatro días y la verdad que si me ha funcionado bien esta página así que bueno en la descripción este vídeo tienen la página para que se pasen por aquí y pues obtengan sus diamantes hola miento y cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gente el día de hoy vamos a jugar sin habilidades ni atributos de armas así que a ver cómo nos va porque va a ser una partida bastante buena ya van a ver diferencia en lo que vendría siendo los atributos de arma no llevo ningún atributo de arma no llevo ni atributo de la mp40 ni la escopeta ni la escar entonces va a ser una partida bastante buena vamos a pick de una tengo a adam así que no llevo ninguna habilidad van a decir nada que lleva celeste que se queden a que ver yo adam sin habilidades pero lo traigo bien vestido mire 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 que tenemos aquí estar bien mire no tengo ninguna ninguna nada nada que nada de tributos de las care así que vamos a ver si damos cabeceros así sin atributos ya que teniendo la escar esta con atributos es mucho más fácil dar disparos a cabeza pero ahora sin atributos vamos a ver cómo me va vale 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 que no tengo nada no tengo arma de corta y necesito una mina nada pues la mina para que la quiero si al final las termino comiendo me la llevo una más para pura suerte a ver aquí hay un casco a ver si por aquí hay más cositas y elito bien bueno tengo ni mochila me quite todo absolutamente me quite mi pantera también me quite todo quiero que sea un vídeo limpio huye aquí uno bien tenía no se tiene wm o la car pros el chiste es que la tienen silenciada así que nos podría venir bien si es una wm pues me la llevo ya tengo para mí 40 sólo movemos aquí listo perfecto vamos a recargar la mira un auto la gente que bien se ve ha dado un vestido así el nombre que guapo la neta un graba la verga no tengo lo mejor que tenga wm no mami no me chingate un taco mejor we tiene car voy a andar llevándome esa arma es buena pero no nada que ver no sirve nada más quita de 60 de un tiro 60 70 y lo demás ya no me sirve mira se están disparando ahí vamos a ir vamos a ir vamos a ir tenemos que ir para llegar de rapiñeros o que nos maten a nosotros que al final me tuvieron matando a mí por rapiñero a no se bugeó siempre se bugea esto y mira ahora siguiente voy a rauto ahora sí ahora sí voy a ir para allá voy a ir para allá dios me llevo el auto gracias por el auto compa voy a ir por esas personas que se están dando acá a ver a ver a ver el calvo pues calvo la tengo a ver que está uno pobrecito si llegue de rapiñero que asco me doy que asco me doy hay uno que se llama el calvo el antronix el calvo el pelón gente el torneo este que les había dicho yo del youtubers es el 11 de agosto si no mal recuerdo 11 de agosto se va a hacer esto lo recorrieron los de garena por el baileo masivo que hubo esto de los diamantes que yo ni recargué nada nada muy pobre no te juro que se hubiera tenido dinero sin recargo y le giro ahí a las cajas me hubieran baneado de mí pero qué bueno que que no tenía en esos tiempos mira que raro es ver una escala así tanto que estoy acostumbrado a jugar con mi escala esta de velocidad de disparo y ahora puro chile wey vamos a ver si está arriba todavía no creo porque luego las personas huyen pero el mejorador está aquí así que si me llega a tocar mi chaleco pues ya tengo un mejorador y lo pongo al 4 a ver primero que nada voy a ver si está arriba ya vámonos 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 corre meco no tengo habilidades extraño mi habilidad a ver a ver a ver a ver a ver siento como que un poco lento el personaje o sea así no sé muy lento y muy pesado y también con las armas mira que va uno qué no 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 se metió este voy me está rodeando nada más a ver vale pinchas altamontes pónle adiós ya a la verga me tienes harto A ver, ¿qué cosas tiene este? Vale, vale, tenía botiquines Uff Bien, encontré A escopeta, gente Para esas personas que me dicen que no sé jugar con escopeta Sin atributos y todo eso Ahora vamos a callar bocas Pues sí, güey, no mames No mames Viene el otro, viene el otro Viene el otro rapiñero No, por este no va a subir Dios, que te vaya bien para el cirujano Que le arreglen esa cabeza A ver, vamos a ver qué cosas tiene este Necesito paredes Vale, voy a agarrar todo esto Paredes tiene una más Y el otro, quién sabe Vale, tengo uno aquí arriba, tengo uno aquí arriba Tiene escopeta, este tiene la escopeta La que yo quiero No Me hice daño con Mi propia granada Está arriba Vamos a colocar esto, sí, está arriba, está arriba Vale, desde aquí sí puedo, ¿no? Ok Vamos a hacer esto Voy a colocar una pared de glue Arriba Para subir Bien Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Vale, vale, vale Ok Pues Ahora sí lo vamos a hacer Justamente por aquí No, aquí no Aquí me saca de una para abajo Ahí, ahí, ahí Ahí está bastante bien Ahora saltamos Sí salió, 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 salió Pensé que me iba a volar a la cholla No No, no, no Espérate, espérate, espérate Que tiene el chaleco el 4 también Yo también tengo el chaleco el 4 Pero más roto que Y algo que iba a decir Pero no A ver Vamos a saltar aquí Estoy bien, ¿no? Aquí Sí estoy bien, aquí está, míralo Tenemos que curarnos Tiene la escopeta esta Creo que es la del daño Es la morada Es que no me quiero confiar, ¿eh? Bueno, siento que me va a saltar por aquí Así que mejor no No mames, saltó Pinche payaso No te vas a escapar No te vas a escapar Adiós Por fin, men Tanto que estuve ahí Disparando con la Pinche escopeta Y por fin lo matamos bien Vamos a ver qué cosas tiene este Mira, tiene sartén Tiene una pared Esta sí me la llevo Saltamos esto Y ahora sí me la llevo Además ya no lo ocupo Me hace falta una culata Para la escopeta La culata me vendría Bastante, bastante bien Ahora mismo ¿Dónde está mi auto? Aquí está Bueno, vamos a agarrar el auto Y nos vamos a ir de una A buscar personas Porque es lo que nos falta Kills Yo muy pocas kills Les digo Me siento muy lento Muy, no sé El personaje muy pesado Sin este tipo de habilidades Y las, este Los atributos Tanto que estoy Acostumbrado a esto Pues hace daño De hecho cuando voy al sur Siento también un poco lento Siete nomás de baje Güey, pues la escopeta La siento mejor, eh Uso minas Maldito Uy, choya le doy Y Cabecero Listo cabecero, gente Vámonos otra vez Vamos a curarnos Vámonos de una Porque no quiero que vayan a matar Estoy a un tiro Estoy a un tiro Y no quiero que me maten ¿Vale? Vale Ay, no me dejan curarme No me dejan curarme Voy a tener que abrir el inventario Porque no, no me deja De plano A ver Aquí nos curamos Bien, 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 bien Vámonos de una Vámonos de una Que la zona cierra por pick Nos combina bastante Que cierra en pick Uy No, lo siento gente Pero vamos a llegar de rapiñeros ¡Murió por mina! Ey, ¿y este cuántas minas puso? No, nos vamos No estamos en zona Nos vemos Adiós compañero Que te vaya bien Y te quedas fuera de zona Yo De aquí me voy, la verdad De aquí me voy ¿O saben quién? Lo esperamos Lo vamos a esperar Lo vamos a esperar Sí, lo vamos a esperar Para que venga Ya que está fuera de zona Y a nosotros Nos vendría bastante bien esto Vale, vale No sale de la casa, eh No ha salido de la casa No lo veo Ey, ya se tardó el tío Sí, ya se tardó, men No, vamos a agarrar el auto Y nos vamos a ir Pero What the fuck ¿Dónde está este tipo? A ver No lo veo ¡Ah, ya lo vi! A ver, a ver Es que no puedo decir nada de eso Porque YouTube lo se pone de niña Bien, vamos a explotar esto Y ahora sí Este compa va a ser mío Este compa Ya está muerto No más, no Ay, pero ¿Cuántas parades tienes? Vale No Creo que me robaron la kill Me robaron la kill No, no te lo puedo creer Hijo de tu madre, bro ¿Dónde está el otro? El otro tiene que estar por aquí No, pero este creo que muere por zona igual Bueno, ya Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a concentrarnos En los otros enemigos Que los otros enemigos Por aquí deberían estar ya Este está mate y mate La zona cierra acá abajo Así que Hay que ganar posición A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde podría estar? Una monster Bueno, la monster nos podría funcionar Pero no ahora A ver Chequemos bien por acá Que no nos lleguen ahí por la espalda Por aquí no Deja a ver si viene el otro Que estaba fuera de zona por aquí Pero parece ser que no Parece ser porque no lo veo No, no lo veo la verdad Así que no sé por dónde podría estar Me voy a ir de aquí ya Me voy de una Me voy de una Vale, vale, vale Vamos a acercarnos un poco a zona Escucho pasos Estoy escuchando pasos Estoy escuchando pasos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Por aquí, por esta casa En esta casa está Sí, porque por aquí lo escucho ¡Ey! Mata No lo veo, ¿eh? Míralo, aquí va 24, 24 48 Así que está Nada de vida ¡Adiós! Bien ahí, bien ahí A ver ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pinche rapiñero! A ver, voy a agarrar esto No sé para qué me quejo de los rapiñeros Si yo también soy un rapiñero Pero yo un rapiñero bueno Nada, siempre termino robando kills al final A ver Vamos a meternos a zona que cierra abajo Cierra bajito, cierra bajito Tenemos que ir por allá Veamos, veamos, veamos Por aquí va a haber personas sí o sí Así que ¡No! Hay uno atrás No, ya valió, gente Nos fuimos Nos fuimos, señores De aquí Y aquí acaba el video, creo No sé, no, no Esa no entro No sé, bueno, no entro, no entro Vale, vamos bien, vamos bien No sé qué hacer Si rompo la pared No llega, ¿verdad? Si rompo la pared No tenía más posibilidades De clavarme una granada Y atrás tengo a uno Entonces Ya estoy muerto A menos que le levante la mira a este de enfrente Pero ya va a ser muy difícil Sabe lo que hace Este tipo sabe lo que hace Vale, vale, vale Vamos a A reventarle esa pared blue Y ya no queda de otra No entra esa pared No, no entra, no entra No queda otra Así que voy a levantarle la mira Vamos a arriesgar ¿Le bajé bastante vida? No, ya tenemos que ir Tenemos que ir Ya se ha reventado mi pared No me jodas Este tiene M79 No, no, no No, ya valió Hijo de... Nah, no te lo creo ¿Qué pasó? Pinche Juan Diego Y se suicidó Y ganó este con... Con 5 kills Espero que hayan disfrutado mucho del video, gente Si les gustó Muy bien dejad su like Y suscribirte al canal Y aquí a la campanita Nosotros estaremos viendo Hasta la próxima Diamante 2 8 kills Sin habilidades ni atributos Y aquí a la campanita Un beso 2 kills Y aquí a la campanita Si Ya